Música Luego de la conferencia de prensa se le hizo una pequeña nota a Alejandro Siracusa, se le agradecemos a Carolina González, que gracias a ella tenemos esta nota el día de hoy. Ella también andaba con problemas de salud, pero bueno, estuvo en el lugar y le agradecemos en la nota con Alejandro Siracusa, que la compartimos aquí en este momento. Alejandro Siracusa, candidato a intendente por el Frente Renovador. Hoy, un día particular, con una visita al señor Gustavo Iáez, hablando sobre políticas educativas. ¿Cómo te preparás vos a nivel local? Ya estamos a días. Trabajando. En la recta final. Gustoso de la presencia de Gustavo, que bueno, hay un grupo de docentes que se han acercado y le han hecho llegar algún tipo de inquietudes. Y bueno, creo que fue muy claro, hay que reordenar, hay que tratar de reordenar lo que es la educación, de centralizar algunas cosas y después, bueno, en ese reordenamiento creo que cada uno tiene que cumplir una función específica, el directivo, el profesor, el preceptor, el alumno y el padre, fundamentalmente el padre. El padre tiene que tomar conciencia que el chico va a la escuela a estudiar, que no va a hacer contenido, el chico va a estudiar y las normas las tiene que establecer el directivo y la escuela. Eso ha cambiado, por eso estamos en la problemática que tenemos. Y bueno, nos dio una visión de cuál es la realidad de la provincia de Buenos Aires, que no son muy buenas, que hay un 40% de chicos que han decaído en el sistema escolar, hay mucha preocupación en la cantidad de chicos que hoy dejan el secundario y pasan a tomar como parte de vida la calle, que son los problemas que tenemos hoy con las adicciones. Así que todo esto hay que hacer una revaluación y bueno, por supuesto, con la figura de Sergio, que creo que es la persona que puede llegar a ser capaz de llevar adelante todo esto, más allá de que algunos no estén de acuerdo, pero yo creo que en su figura, en su presencia y en la presencia de Gustavo y todos, digamos, su gabinete, va a dar un poco de forma a este país, ¿no? Y nosotros a nivel local estamos trabajando muy bien, seguimos repartiendo boletas, estamos esperando más boletas y bueno, seguiremos trabajando de la misma manera que comenzamos hace casi un año y tres meses, el 14 de agosto del año pasado, y bueno, convicciona que si podemos ser gobierno lo vamos a hacer, estamos preparados para ser gobierno y además creo que hoy en el transcurrir día a día la gente se está acercando, no vas conociendo de otra manera, sabe nuestra forma de pensar y esperar, esperar que el ciudadano se acerque, que vote, que tengamos un día en democracia, y bueno, que ellos decidan quién va a gobernar el distrito y fundamentalmente quién va a gobernar el país y la provincia, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro. A ustedes por la presencia, muchas gracias.